Hoy en día 6.3 mil millones de personas tienen acceso a la energía, pero no todas las fuentes de energía pueden durar para siempre. De hecho, muchos de los recursos de energía más comunes, como el carbón y la energía nuclear, están siendo utilizados ampliamente. Hay dos tipos de energía, renovable y no renovable. Algunos ejemplos son la olorica, la solar y la hidrógeno y la biomasa. Como se ha visto antes, algunos ejemplos de energía no renovable son petróleo, el carbón, el nuclear y el gas natural. Todos ellos emiten dióxido de carbono, el que contamina nuestro aire y causa el efecto invernadero. Es por eso que necesitamos usar fuentes de energía sostenible. Si seguimos utilizando recursos energéticos nucleares y de carbón pronto, destruimos el medio ambiente de nuestra tierra y nos cuadramos sin recursos. Es importante que nuestra comunidad sepa sobre la energía renovable, sobre formas de conservar energía en su hogar y ahorrar dinero mientras lo hace. Pero en nuestra comunidad es fácil envolverse y ayudar a la tierra. Es tan simple como regular la calificación en su casa cuando usted está en el trabajo y la escuela, o cambiar sus bombillas por aljodenos aseficientes en la energía que al mismo tiempo le ahorrará dinero. Así que asegúrate de desconectar los dispositivos cuando no los estás utilizando y evite el uso excesivo del aire acondicionado o calefacción. También no olvides de apagar las luces cuando las estás usando para ahorrar dinero. En el invierno, la calificación puede representar más del 30% de tu factura de energía. Ajuste el termostato entre 604 y 608 grados. Cada grado sobre 608 puede agregar al 10% de tu factura de calificación. En el verano, ajuste tu termostato a 604 grados o más. Estos consejos simples te ahorrarán dinero en tus gastos en el hogar. Muchos productos pueden ser prejudiciales para nuestro planeta, pero las empresas como Energy Star está creyendo artículos a través de métodos eficientes de la energía con el fin de ayudar a nuestro mundo. La próxima vez que vayas a hacer compras, busca la etiqueta de Energy Star y ayuda a salvar el mundo.